¿Qué es la tecnología? Los hay de tipo entretenimiento, espectáculo y algo que hay que resaltar es que los estudiantes no son estudiantes de arte, entonces son estudiantes de comunicación, no saben de arte, no han estudiado historia del arte, apreciación, etcétera, mucho menos arte contemporáneo. También llevan un curso, pero en los últimos ciclos me parece, que es seminario de artes electrónicas, algo así, en el cual involucran el uso de sensores. Ellos sí son estudiantes de arte y claro, sus proyectos artísticos relacionados con sensores, con electrónica, con arduinos, un poco de código, etcétera. De ahí hay otros que he estado revisando, pero involucran más el tema de la realidad virtual, la realidad aumentada, que digamos es lo que está en tendencia, es lo que está más de moda y lo que vende más. Pero igual, eso se considera nuevos medios. Bien, como saben, la videoinstalación es más la ocupa del espacio, cómo dispones del espacio para generar a través de objetos, un concepto, comunicar un concepto. La realidad virtual y aumentada, pues, es básicamente el uso de dispositivos, no electrónicos, como los celulares, para generar aplicaciones en realidad virtual y realizar un contenido. Y pues la instalación interactiva involucra el uso de interactividad, es decir, dinamismo entre el sujeto y el objeto. Ya hizo lo que mencioné como performance audiovisual o espectáculo audiovisual, que involucra una actriz y un músico y una historia, hay una narrativa, en este caso sobre la destrucción de un bosque. Entonces, ahí está la actriz o la performer con el músico y también generando o transmitiendo una historia. Tienen que hacer la diagramación, como ven, la propuesta de arte, no es decir, el vestuario, el arte del fondo, el decorado, la propuesta escenográfica, miren, esto de aquí del tape art, incluso todo esto, traerlo, ya es una responsabilidad. Este es el diseño de planta donde van a estar las luces, acá en el piso, en la parrilla, la paleta de colores que van a utilizar para el diseño de los videos, loops. Gracias.